¿Nos podemos juntar a conversar? No, por favor, no nos despida. Me siento muy mal por lo que pasó anoche. No volverá a ocurrir. Nada de despidos. Solo ven para que hablemos. De acuerdo. Apenas llegue Sengiz, iremos para allá. Ahora salió. Prefiero que venga sola. Así será mejor. Señor, no me malinterpretes. ¿Por qué? No lo hablemos por teléfono. Prefiero que vengas aquí. Si usted lo dice. Está bien, iré sola. Nos vemos, jefe. Ay, Sengiz. ¿Qué será? Ya llegaste. Estaba a punto de irme. ¿Dónde vas a ir? Llevaré a Hassan a que lo vacunen. ¿Tú lo llevarás? Sí, llamaron del centro asistencial y hay una multa si no lo llevas. Si hablas de la vacuna por la que te llamaron, yo ya lo llevé, mamá. No. Es otra. Ahora tengo que ir yo. Ven aquí, hijo. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo muy fuerte, así que ten cuidado. Lleva el paraguas. Está bien. Y tú, muévete, hija. Ábreme la puerta. Sé que estás tramando algo, Zule. Pero ya veremos. Si cometes un error, acabaré contigo. No tendré piedad. No pienses que olvide lo que hiciste esta tarde. Mereces un castigo y lo vas a recibir. Fuera. Camina. ¿Ah? Mójate a ver si te gusta, niña. Ah, señor Zengiz. Deje que me quede en casa. No, quiero que te quedes bajo la lluvia. Ah. 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 ¡Suscríbete! Lo lindo es que Dios lo cuide y lo proteja. Gracias. Suele lo lamento. Tengo que hablar sin rodeos. Diga, jefe. Estamos felices contigo. A los clientes les gusta tu voz, pero hay un problema. No quiero hacer guis de nuevo aquí. Sí. Pero es mi esposo, señor Haidar. Digo, también cuenta como mi representante. El único que me ha manejado mis trabajos es en guis. Ese mundo es diferente a este. No lograrás nada con ese tipo. Solo te traerá problemas. No me meteré en tu vida privada, pero... Él puede dañar mi negocio. Solo fue algo de una vez, jefe. Hay cosas que son evidentes. Es obvio que no es un asunto aislado. Está bien, hijo. Espera. Pero me va a poner en una situación muy complicada. No puede hacer algo al respecto. Lamento la situación que te pongo, pero no hay nada que pueda hacer. No puedo dejar que cause problemas en mi negocio. ¿Qué pasa? ¿Por qué vino, señora? ¿Por qué no me contestas al teléfono? ¿Y para qué? Significa que no hay nada de qué hablar. Ahí está gente. Por el amor de Dios, ¿cómo puedes vivir así? ¿Qué demonios se cree? Ni este lugar ni tú se ven bien. Te ves muy pálida. ¿Acaso no te estás cuidando? Además, en tu estado. ¿Qué pasa? Y dime, ¿dónde está Melek? ¿Está en la escuela? Ya veo. Usted viene como la salvadora de los pobres. Como si su hija no hubiera sido suficiente. Ahora usted va a enseñarme a ser madre. No tiene vida, señora. Son una familia de locos. Mientras su hija está tirada en el hospital. Te recomiendo que pienses bien antes de hablar. Yo tampoco estoy feliz de venir aquí. Pero se lo prometí a mi hija y estoy tratando de mantener mi palabra. Dime si Turna se encuentra bien. No, Melek está bien. ¿Entendió? ¿Está feliz ahora? Ella tampoco necesita nada. Son una familia de locos. Si necesitas algo, no dudes en llamar. Si necesitas algo, no dudes en llamar. Maldita entrometida. ¡Ella se cree mejor que todos! Me deja el dinero y se queda tranquila. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Mamá, ya llegué. Te compré una rosquilla. Mamá. 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 Mamá, ¿qué te pasó? Mamá, abre los ojos, por favor. Mamá. Mamá. Mamá, por favor, no te mueras, te lo ruego. Mamá. Lo de mantenerla hospitalizada ha dado buenos resultados esta semana. Todo se ve bastante normal hasta el momento. No hay nada de qué preocuparse. Pensamos que tu hermano llegaría antes de tiempo, pero creo que lo esperarás un poco más, niña. Bueno, esperaré. Pero mi hermano está bien. Fuerte como un gorila. La cuenta también está fuerte. Provocando gastos incluso antes de nacer. Si diera a luz antes de tiempo, sería una situación extremadamente riesgosa. Debería agradecer las medidas. Como diga. Son demasiados gastos. Doctor, denos el registro. Cada vez que eso suena, son veinte mil pesos más. Puede irse cuando su esposo termine con el procedimiento. Pedí que le avisaran que venga por usted. Maravillosa. Hasta aquí llega el gasto. Nos vemos. Nos vemos. Melek, dame mi teléfono, ¿quieres? Disculpe, señor. Señor, ¿cuándo va a traer ese jeep azul oscuro que le pedí? He estado esperando varios minutos. Es impresentable. Llegaré tarde. ¿Qué me importa? Maldita princesa. ¿Qué se cree? ¿Acaso no se da cuenta que estoy ocupado? Ah, ¿qué pasa? ¿Dónde estás, Cengiz? Te estamos esperando. Me tienen encarcelada aquí. Trae el dinero y sácame de una vez. Bien, déjame recogerlo del árbol y voy. ¿Piensas que tengo dinero, mujer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Deberías pedirle dinero a tu jefe. Oye, ¿estás bromeando? La última vez casi me despidió. ¿Cómo voy a hacerlo otra vez? ¿Y qué puedo hacer, Cengiz? ¿Has algo para conseguirlo? Ya he estado aquí por una semana. No he querido decirte nada, pero es tu hijo quien me ha revuelto el estómago todos estos benditos días. Malditos tú, el bebé y el hospital. Al demonio con esta vida. Es una maldita basura. ¡Cengiz! Está bien, cállate, cállate. Lo haré. Lo conseguiré. ¡Oh! Mi hermanito hizo una broma. Creo que será un bebé gracioso, mamá. Por favor, Melek. Quita tu mano de mi barriga, ¿sí? Me siento deprimida. Lo siento. ¿Quieres que te traiga agua? No quiero. Muévete, dame un poco de espacio. ¿Por qué aquí se siente sin ventilación? ¿Dónde estás, Cengiz? ¿Por qué no llegas? Mamá, ¿cuál será el nombre de mi hermano? No lo sé. Ya pensaremos en algo. ¿Mamá? ¿Qué pasa ahora? El doctor es muy simpático, ¿cierto? Su nombre es Kazan. ¿Y si le ponemos Kazan a mi hermano? Creo que es un nombre muy lindo. ¿Cierto, Kazan? ¿Te gusta? ¡Se movió! ¿Quieres decir que le gusta el nombre? ¡Ay! 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 No parecía nada extraño en un comienzo, pero al abrir la puerta notamos, ya sabe, todo tirado por la casa, pero no nos faltaba nada. De inmediato llamamos a la policía. Iré a sacar la basura. Y dígame, ¿cuánto se tardaron? No sabría decir. Lo importante es que nadie saliera herido, pero el tema de la seguridad y la delincuencia es cada día de mayor urgencia. Lo extraño es que en este caso no parecía faltar nada. Señor cartero, señor cartero. ¿Puedo ayudarla, señorita? Tengo una carta aquí. ¿Usted podría enviarla? Mire, tengo dinero. Guarda tu dinero, la enviaré de todos modos. Muchas gracias. De nada, jovencita. ¡Suscríbete al canal! Señor. Dígame. Deme esa carta que le acaban de dar. ¿De qué carta me habla? La que le dio mi hija. Le dije que la enviaría después de pagar las cuentas, pero no pudo esperar. Ya conoce a los niños. La niña que salió a sacar la basura y aprovechó de dársela. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Dónde te quieres con que te largas? ¿A dónde te vas a ir, Zengiz? ¿Qué nos pasará a nosotros? Te dije que estaba en problemas. Necesito perderme un tiempo, ¿entiendes? Estoy huyendo porque me están buscando. ¿Y tú me preguntas qué te pasará a ti? ¿Cómo no lo entiendes? Haz lo que quieras. ¿Qué me importa? Y se supone que dé a luz sola. Dime quién me va a llevar al hospital, ¿ah? ¿Has visto alguna mujer que no pueda parir? Todos los bebés encuentran la manera de nacer. Como sea, me voy de aquí. ¡No, Zengiz, no te vayas! ¡No puedes hacernos esto! Sí, puedo. Debí hacerlo desde un principio. Si ahora me están buscando, es porque intenté alimentarte a ti y a tu bebé. ¿Lo entiendes? De ahora en adelante haz lo que quieras. Hasta nunca. ¡Suscríbete al canal! Vamos, contesta al teléfono, señora Torpe, por favor. ¡Melech! Oye, quiero comer pan. ¿Puedes ir a buscarme? Tengo mucha hambre. No queda. No queda. Claro que no. Ni siquiera tenemos un mísero pan en esta casa. Zengiz, nos dejaste a nuestra suerte. Solo te fuiste. ¡Ah! Sin mirar atrás. ¡Ay! ¡Ah! Yo soy la idiota por confiar en ti. ¡No aprendo nunca! ¡Ay! No hay opción. Hay que ir donde los vecinos. Si logramos que sientan lástima de nosotros y compartan su comida, al menos tendremos algo. Si no... ¡Ay! Mamá. ¡Ay! ¡Te lo mereces, Zule! ¡Eres una idiota, una estúpida, Zule! ¿Querías un bebé? Bueno, aquí está. Y ya no tenemos a nadie. Al final nos vamos a morir de hambre. Mamá. ¿Qué quieres? ¿Le pedimos ayuda a la señora Kahide? ¡Nunca! ¡Nunca! No te atrevas a llamarla. ¡Jamás! Prefiero morir de hambre. ¡No quiero nada de ellos! ¿Acaso te han buscado? No han venido a verte, ¿verdad? ¿Se han preocupado por ti? ¿Ah? Todos ellos se llenan la boca y se creen mejores que nosotros. Me tienes enferma con tu señora Torpe. ¡Señora Torpe! ¡Señora Torpe! ¿Dónde está tu señora Torpe ahora? ¡No está! Ni siquiera ha contestado tu carta. Pensabas que no me iba a enterar que la escribiste, ¿cierto? No tenemos a nadie, ¿te das cuenta? Estamos solas en el mundo. Pero prefiero arder en el infierno. No recibiré ayuda de ninguna de ellas. ¿Lo entendiste? ¿Me escuchaste? No quiero nada de ellas. Y para que lo sepas, antes de que puedan llegar a ayudarnos, espero que estemos muertas. ¡Y espero que tu hermano también muera! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? ¿Usted es la esposa de Zenguiz? Sí, soy yo. Esto es para usted. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Su esposo está en nuestras manos. Su deuda, más intereses, es de 8.2 millones de pesos. Si no paga dentro del plazo que le daremos, lo mataremos. ¿De dónde piensan que voy a sacar tanto dinero? Tengo una niña y un bebé en camino. No nos alcanza ni para la comida. Es imposible que pueda conseguir esa cantidad. Entonces, solo me queda por decir que Dios se apiade de su alma. ¿A qué se refiere? ¿Qué están? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué? ¿Hola? Soy Zule. La madre de Melek. Te reconocí. ¿Dónde te habías metido, por el amor de Dios? No tenemos tu teléfono, ni siquiera tu dirección. Estábamos preocupados. ¿Por qué no llamaste antes? No hubiera llamado si tuviera otra alternativa. Necesito conseguir dinero. Es mucho dinero. Y es urgente. Lo sé. Es más el primeiro. ¿Hola? De acuerdo, tenemos un trato. ¿Zule? ¿Zule? ¿Zule, entonces aceptas? Le diremos a todos que Melec está muerta. ¿Entendiste? No soy estúpida, entiendo perfectamente. ¿Entonces me dará el dinero? Sí. ¿Sí? ¿Sí qué? Mañana mismo te transfiero el dinero. Simplemente solo... Quiero asegurarme de algo. Cuando digas que Melec está muerta... No pueden ser solo palabras. ¿Me explico? Digo... Debes aparentar ser una mujer que perdió a su hija. Y debes decir que no quieres tener más contacto con nosotras. ¿Y yo? Mandaré a construir una tumba. ¿Zule? Entiendo. No tiene que darme más explicaciones. Haré todo lo que sea necesario. Usted solo preocúpese de hacer su parte. Envíe el dinero. ¿Mamá? Gamze. Está bien, tranquila. Ven, siéntate. 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 Mamá. Lo escuché todo. Gamze. Mamá. Escucha. Ya no soy una niña pequeña. Además, te conozco perfectamente. Soy tu hija. Y entiendo por qué estás asumiendo este riesgo. Finalmente, mi hija es una mujer adulta. Y está compartiendo un gran secreto con su madre. No importa lo que hagas, mamá. Te apoyaré. Lo entenderé. Estás a punto de tomar una decisión importante. Pero recuerda esto. No importa cuál sea tu decisión. No estás sola. Estoy contigo. Recuérdalo. ¿De acuerdo? Ese hombre que no llama. Pero vino hasta acá a amenazarme. Su dinero ya está listo. Podemos terminar con esto. ¿Conseguiste dinero? Métete en tus asuntos. Que la leche no se desborde, ¿sí? Si no, te la verteré encima. Le dije al hombre que no tenía dinero. Él debe haberme malinterpretado. Debió pensar que no podía conseguirlo. Y quizás quiso matar a mi pobre Zenguiz. ¿Será eso? No puedo vivir sin mi Zenguiz. Si Zenguiz murió yo. ¡Mamá! ¡Mamá, vamos al hospital, mamá! ¡No, cállate! ¡No puedo ir en este momento! Miren, puedo caminar sola. Con calma, Zeynep, por favor. No dijo el doctor que no lo intentara si estaba sola. Pero puedo caminar. No puedo esperar a que me ayuden siempre. Ten cuidado. Zeynep. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué mejor no te sientas? ¿Pasó algo malo? Solo siéntate. Siéntate, cariño. ¿Qué es? Vamos, despacio. Dígame qué pasó. ¿Por qué me miran así? ¿Le pasó algo a Turna? Turna. Cielo. ¿Le pasó algo a Turna? Cariño. ¿Le pasó algo a Turna? ¿Le pasó algo a Turna? Dígame. Ella ya no está. ¿Cómo que ya no está? ¿Qué quieren decir con eso? Aguanta, querida. Vamos, ya casi. Puja un poco más. Respira profundamente. Tú puedes, querida. Tú puedes. Tienes que pujar. Puja, querida. Puja. Puja, puja, puja. Aquí, aquí está. Aquí está, vamos. Esto es lo último. Ya está aquí. Ya salió. Muy bien. Corta el cordón. Vamos, vamos, vamos. Ahora lo anudamos. No está respirando. Ponlo cabeza abajo. Golpea su trasero. Ya lo hice, no pasa nada. ¿En serio? No, qué pena. Pobre bebé y madre. Dame al bebé, dame. Dame eso. Hay que limpiarlo. No hay pulso. El bebé no está respirando. Te lo dije. Que Dios lo reciba en su reino. Señora, golpee su trasero una vez más, por favor. Cariño, mi linda. Esas cosas pasan. Dios a veces ama tanto a quienes vienen a la tierra que quiere tenerlos como ángeles a su lado. Eso sucede. Lo lamento, pero es así. Hazán. Hermanito, no te vayas. Quédate y yo te cuidaré. Creceremos juntos. Puedo mostrarte nubes y pájaros. Pero, por favor, no quiero que me dejes sola. Puedes quedarte. Hazán, no te vayas, por favor. Hazán. Hazán. En el nombre de Dios es un milagre. Ven, ven aquí. Eres el niño de tu hermana. Dios te bendiga. Eres un angelito en la tierra. Sí, mira. Aquí está tu hijo hermoso y sano. No, no te vayas, no te vayas. No, no te vayas.